Este importante acto quiere ser hoy precisamente una muestra de agradecimiento del Real Madrid a uno de nuestros aficionados y, además, a uno de nuestros socios. Es el reconocimiento de nuestro club a uno de los nuestros, que, además, es uno de los deportistas españoles más grandes de todos los tiempos. Hablamos de un pionero, hablamos de un genio, que logró para nuestro país lo que nunca nadie había conseguido antes, ser campeón del mundo de Fórmula 1, deporte que, junto al fútbol, son los más seguidos en el mundo. Así que, nada más, soy un socio más de este gran club, con mucho honor, con mucho orgullo. A la Madrid y nada más. Gracias. 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 Gracias.